Jalisco, seis elementos de la fuerza única perdieron la vida y uno más resultó herido en una emboscada a manos de un grupo armado en calles de la cabecera municipal de la huerta, en la costa sur del estado, así lo informó la Fiscalía General del Estado en un mensaje de Twitter. Tras la agresión ocurrida esta tarde en el municipio de la huerta se reportan seis elementos de la FUR oxisos y uno lesionado. Ya se realizan las investigaciones correspondientes y se han implementado operativos de vigilancia en la zona, señala el texto. La agresión ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde horas en calles de la cabecera municipal. Los patrulleros estatales hacía su recorrido de vigilancia cuando fueron atacados desde diferentes puntos por un comando de entre 10 y 15 sujetos armados con fusiles de asalto. Los policías pidieron apoyo vía radio y repelieron el ataque por varios minutos pero resistieron por mucho tiempo. Seis cayeron en cumplimiento del deber y un séptimo resultó herido. Los policías municipales no llegaron para prestar el apoyo a los estatales, argumentando que sus patrullas no tenían combustible. Las ambulancias de otros municipios tardaron en llegar. La más cercana estaba en Casimiro Castillo, 30 minutos de distancia. Cuando llegaron los paramédicos confirmaron el deceso de los seis y atendieron al lesionado. Los helicópteros Black Hawk de la Fiscalía, el Zeus de la Policía de Guadalajara y otro del Ejército Mexicano se trasladaron para sumarse a los operativos de búsqueda de los responsables que escaparon rumbo a Melaque en una camioneta Jeep Wrangler y dos Chevrolet Pickup, todas en color blanco. Fuentes de la Fiscalía informaron que un presunto fue detenido y entregado al Ministerio Público para que lo investigue y determine su situación. Gracias por ver el video.